Yo quiero que me presentes a los chicos, ya. Bueno, vamos. Mariano Vidal, Cristian Vidal, son hermanos entre ellos. Son parecidos, ¿eh? Sí, y en el medio, Leo Iriarte, mi cuñado. Bueno, a ver, ¿cuántos más? Que trabajan en el auto, bueno, Ale Morguera, que está en el técnico, y después todos los que me acompañan, ayudan a acompañar. Pero trabajar, trabajan ellos nada más. Bueno, es increíble, ¿no? Esto del TC, de estar donde estás, con tan poquita gente, pero que hay un esfuerzo enorme. Sí, lo que pasa es que ellos son los mejores. Entonces hacen de que el auto mío rinda mejor que el de los demás. Confío mucho en ellos. Ellos tienen la camiseta mía puesta a morir. Sé que lo que hacen, lo hacen con unas ganas tremendas de ganar, de darme lo mejor, y bueno, creo que eso da el fruto de que por ahí el auto ande así. Contame, ¿quién es el más resongón de esto? ¿El que más se calienta? ¿El que más putea? Qué tema bravo. Son parejitos. Vení, vení, vení. Acá, este, este es Ale Morguera. Sí. Yo diría que el poido lo saco a Leo. Lo saca. Pero Morguera y los dos Vidal, mamá. Antones. Una explosión. Yo me recaliento mal. Sí, sí. No me gusta el desorden, y cuando no me siguen el ritmo, pateo las cosas. El año pasado, en la última, nos prometimos que él se bajaba, y yo me estudié. ¿Vos también sos calentón? Vale. Si no, ¿para qué ya estás con esta resongón? Al pedo. Qué lindo ser parte de un equipo así, ¿eh? Sí, por supuesto que sí. La luchan mucho. Así que, bueno, espero que funcionen bien. ¿Se dará hoy? Sí, puede ser, ¿por qué no? Puede ser, puede ser. ¿Cómo vas a andar vos ahí, caminando en los boxes, tranquilito? Vamos a buscarla. Se fuma todo. Esperemos que fume. Sí. Así aguantamos. ¡Suscríbete al canal!